Preocupados se encuentran los habitantes del Chocó por la alteración del orden público en este departamento. Estamos en el último lugar de pobreza y por eso nosotros necesitamos un apoyo decidido del gobierno nacional frente a la inversión en el departamento del Chocó que tanto lo estamos necesitando. La senadora Astrid Sánchez pidió al gobierno atención para su comunidad. La inversión para el Chocó se sesga porque la gente no quiere ir al Chocó por el tema del terrorismo. Entonces nosotros solicitamos al gobierno nacional que apoye al departamento del Chocó en el tema de la paz porque nosotros los chocuanos le estamos apostando a la paz. El departamento de Chocó tiene las más bajas coberturas de servicios públicos y un grado de necesidades básicas insatisfechas muy superior al promedio nacional.